Gracias Chukita por los chocolates Buenos días a todos y estamos acá con la linda y sensual maricucha que acaba de llegar de los Miami debiste llegar como que el lunes pero no pudiste por problemas de retazo de de hecho algo chévere en Estados Unidos es que súper organizados no se encontró en Estados Unidos ningún muerto a raíz del huracán la gente toda encerrada en su casa había toque de queda pasaron los vientos, dejaron algunas desgracias como un poco de inundaciones algunos carteles caídos, algunas cosas destruidas pero nada afuera, la gente bien ven hay que organizarnos porque ahorita últimamente se han venido muchos temblores y puede venir un gran temblor así que te den su mochila de emergencia que te ha puesto mi cabeza que no la tienen y zapatillas importante porque uno tiene que salir digno a la calle en pijama y con la teta light la verdad hay que estar con cuidado importante zapatillas y la teta al aire como la mía que hacen los chicos que trabajan constantemente con su voz y se están resfriando se pepean antes de que se resfríe más si o no Mateo donde están tus herramientas del sabor ahí está, muy bien eso es, preséntela, preséntela aquí tenemos el nuevo supositorio Max para que te lo metas con el foto y sientas como se te alivia la garganta funciona como muy grande que llega desde tu foto hasta tu garganta y te alivia todos los dolores aquí tenemos polvito esto es coca especializada para que limpies tu nariz y te limpien los mocos este también, de este poco soy adicto nada más este de aquí es la nueva pastilla para chupar puedes chupar la pastilla u otras cosas ¿de qué forma tienen? tienen forma de... vergamesina vergamesina la nueva forma química que han hecho los fisos en sus experimentos cuidarse todos que este frío está mortal y nadie se salva así que cuídense y por la p*** en serio por favor hagan su mochila terremoto, 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 terremoto chiqui 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 ay te estás bloqueando terremoto pero si no te ríes en un momento malo el momento bueno es todo el mundo se ríe eso no es necesario, en un momento malo no te ríes y eres un huevón gracias Mateo, comedia oye verdad y ahorita vamos a ver las fotos de la gente que nos ha photoshopeado le pide a la gente acá en mi twitter en mi twitter, en mi facebook ah por favor foco camarita que photoshopearan esta imagen que estupido, la pude haber puesto en edición yo ni por la gracias chiquita por los chocolates siii ahora recoge todos a todos los m*** el señor Renato Vinatia y acabo de publicar una foto contigo si? si como esta mi hermano? que flaco esta saca pecho por el equipo que tal? chévere oh peru carajo cuando sale tu serie? cuando sale en diciembre en diciembre obviamente la voy a posterior por acá es una serie que esta haciendo acá mi querido amigo Renato Vinathea si no la han visto tengo canal de youtube en chévere comics y esta haciendo como una sitcom es una serie comica y bueno es de ciencia ficción es bravazo esta bien chévere asi que lo van a chequear mas adelante m**** que tal usa habla chato hola pasaje pasaje hermano como estamos hermano? ese gente como estamos? Darío como estamos? hola queda 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 corte mi cholo como andamos? mi hermano brother como estamos? muy bien Chico en la bicicleta de Ala Están vendiendo camisas de la bicicleta de Ala Color básico celeste Estamos grabando el videoclip El videoclip de la avenida primaria Vamos a quitarle esta vaina Creo que le está haciendo daño Esto está repleto de gente youtuber Super interesante, la bicicleta de Ala Es una bandaza, no han escuchado muchas personas Pero a mi en lo particular me gusta bastante Por eso también estoy acá con otros sonámbulos Escúchenlos, son muy buenos Este es mi amigo que está dibujando en el micro Y en el bus mejor dicho Bien macan como dibujan, me gusta Que la gente se exprese un poco Con un poco de arte Bien macan, bien bonito Este es mi compadre Me encanta que estén haciendo estas cosas Increíble Te felicito en serio Cuidate Chau Te quitaste abrazado Corriendo cámara Es que piqué que estoy mal rolando Silencio 3, 2, 1, acción Le cerraste la puerta Le cerraste la puerta Cario Soy en los mejores momentos de mi vida grabando contigo Lo siento No por favor Bueno Bueno Hola misa pero viajera Carajo La veo más que mi mamá Ay amigo pero no es gracia Se quedaron hasta tarde Si amigo le sacamos el impuesto a esa fiesta Llega Este es lo que nunca se ve en Perú Para la gente chévere Acá chileando frerús Daniela y Rita ¿Quién nos conocimos? Rápido Nos conocimos en la universidad Nos hicimos patas Cuando teníamos 18 años Y trabajamos juntos En Reza Costa De Loba a Loba Tierra Vendiendo No, del Parque Kennedy Del Parque Kennedy Vendiendo carteras y casacas Y llaveritos de mierda No, monederitos Si Y ganábamos 2% de comisión Pero en campaña navideña Ganábamos como Creo que 1000 soles en 10 días Claro Y en los 18 Eso es como que ser muy importante Pucha, éramos millonarios ¿Qué pasa? Desconozco esta cama 1, 2, 3 Vamos a iPhones Oye que suave el zoom 3, 3, 3 Amigo aplica Amigo creo que sin tienen Me voy a intentar ¿Cómo harías como Microdusera? ¿Cómo harías? Sal, sal, sal Bien, bien, bien Primavera On PC Primavera On PC Primavera On PC Primavera On PC Di sy custod. Primavera,ん primavera Su custod Qué tardón eres, oye, Brian Myers Cholito, ¿cómo estamos? No nos conocemos, pero ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¡Qué bueno! ¡Ay, qué tarde estás! Esto es lo mejor de grabar, que te invito a un almuerzo Gracias, chicos, lo máximo Ahí está, qué rico, ya la gente está en su merienda Su jamaica, su jamaica Cholo, mis más sentidos, pésame a todos los golpes que te hemos dado Ha sido una gran grabación Olor de huevo por su seguidora Me voy, tengo que trabajar, ¿tú crees que los videoblogs se guitan solos? Son diarios, diarios Bueno, la gente no quiere venir acá, estamos con Cholomena, es un tipazo La bicicleta de Alan Cholomena es in the house Va a sacar su canal de Youtube que se llama Joven Gerald Joven Gerald Lo máximo, no, en serio Así que gracias chicos por invitarme acá Gracias por venir, Cholomena Así que nada, siganlo en sus redes sociales, van a estar aquí abajo En la descripción del video, o acá abajo Y ahorita nos vamos a Sweet Jungle Que ha abierto de novencantuarias De originalmente Sweet Jungle La gente que me da las casacas cheverengues Así que vamos a frena Nom, nom, nom Hola Sexy Hola, estoy acá con mis amigos de Sweet Jungle Hola ¿Dónde está esta tienda Cholomena? Está en Calle Cantuaria 140 Tienda 137 de Miraflores Ahí está, muy bien, vengan acá a comprar sus cositas ricas Bienvenidos todos ¿Y van a meter mis medios acá o no? ¿Vamos a qué? Obvio, todo en el Cholomena se vende en Sixthap Ah, acá también se vende, así que... Es exclusivo Es exclusivo, ok Ok Chao chicos En primer lugar, quiero decirle a todos, gracias por venir De verdad la gente que está acá es gente que valoro mucho en mi día a día, en mi vida Gente que nos acompaña todos los días Y gente que conozco me cae muy bien Si no, nos hubiéramos invitado Eso está importante El día de hoy estamos inaugurando oficialmente lo que es tienda Wicked y Sweet Jungle Son dos tiendas de diseño independiente El día de hoy queremos decirles gracias por estar acá, por acompañarnos Esperamos que esta pequeña cosita que hemos hecho para ustedes les guste, les agrade Y que todas las buenas vibras que tienen hacia nosotros nos lleguen realmente con muchas energías y fuerzas Y esas son mis palabras para ustedes, gracias por estar aquí ¡Aplausos! No bueno chicos, quisiera agradecerles a todos de verdad Yo sé que todos son nuestros amigos, nosotros somos Sweet Jungle y Wicked Somos aliados, a pesar de todos somos como que hermanos, lo más importante Nosotros empezamos acá ya hace mucho tiempo, empezamos de chibolitos y todo Somos marca independiente como dice mi hermana Pero en el transcurso de hacer el negocio como que conocemos grandes personas Personas que tienen ganas de salir adelante, personas con problemas también que nosotros ayudamos Gracias a todos porque vamos a seguir creciendo y se les prometo a todos, así en mi palabra Que Sweet Jungle es una marca mucho más conocida ¡Sí! ¡Muy que también! ¡Muy que también! ¡Muy que también! ¡Salud! Han sido la parte de nosotros, han sido la mente maestra de todo esto Gracias por siempre estar con nosotros y yo sé que ustedes también nos agradecen a nosotros Y las queremos bastante y vamos a salir adelante con esto y para arriba chicas Voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar Yo como mamá estoy muy contenta de tener mis tres hijos Que son unos hijos muy emprendedores Y la verdad me siento muy feliz de tener mis hijos ¡Aww! ¡Pero ven, sincero! ¡No llores, no llores, no llores! ¡No llores, no llores! ¡Llora, llora! ¡Adiós! Hola, ¿me estás ahorita? Te tengo un regalito ¿Qué hablas? Porque cada vez que grabaron me grabas ¡Po! ¡Pinche cerveza y tu oferta! ¡Qué bien! ¿Lo puedo patear? Sí No, les tengo que ser muy sincero, estoy muy cansado el día de hoy ¡Ahh! Hasta acá el video del día de hoy Para ustedes es sábado, para mí es viernes en la noche Ha sido una semana dura de chamba Pero siempre agradezcan la chamba Porque sin la chamba no hay que comer No hay que descansar No hay que comprarse cosas bonitas si no tienes plata No sé qué estoy diciendo, ya estoy con mucho sueño Espero que se hayan divertido, espero que les haya gustado No te olvides de dejarme tu like Llegamos a 1500 likes Yo sé que Cholomeda Army puede hacerlo Y no estoy soñando si podemos Y suscribirse al canal Si no sabes cómo suscribirse es bien fácil Díselo Calaverita Bueno, suscribirse es bien sencillo chicos Tiene que hacer click en el botón de abajo El botón rojo que dice suscribirse Y suscribirse Es totalmente gratis Y tu lobo que dejes ir Bueno, es que... Ya bueno, muy fácil esta este Cierre el video No, mañana suscribirse acá abajo Descansen Sean felices Chao Puik